Historia viviente, Gustavo, de los movimientos guerrilleros mexicanos de los sesentas y setentas. Nos estás platicando del secuestro de este empresario Garza Sada en Monterrey. En Monterrey hubo otros términos de platicar esta historia y ahorita vemos otros casos. Entonces, ¿los detienen a ustedes en el tránsito entre Mazatlán y Culiacán? Sí, nos detienen el 21 de agosto de 1973. Nos tienen, no sé, veintitantos días torturándonos, secuestrados, etc. ¿Cómo era la tortura brevemente? Pues mira, era la tortura clásica. A ver, ¿qué entiendo yo por tortura clásica? Golpes, posito, el posito es que te metan de cabeza, etc. Y yo, por ejemplo, en esta etapa de la tortura no conocí la tortura eléctrica. Picana. Eso fue hasta en la cárcel, en la picana eléctrica, ahí la conocí, pero conocí casi todas las variables, ¿no? Que era lo que, digamos, era el tratamiento usual a todos los que caían, independientemente del grado de participación que tuvieran, si habían participado en algo o si no habían participado en nada. Te lo digo porque estando yo detenido, me llevan a unos muchachos de Culiacán que eran parte de nuestros, digamos, contactos de la universidad, que fueron tontamente a querer entrar a la casa de seguridad donde vivía yo en Culiacán, porque supusieron que ya se había calmado la cosa y pues lo estaban esperando. Entonces me los traen a mí y me dicen, ¿los conoces? Y yo pensé, si digo que no los conozco me van a dar otra paliza. Dijimos, sí, sí, los conozco y a los que le dieron la paliza fueron a ellos, ¿no? Pero no se quedaron, o sea, los madrieron y los soltaron. Uno de ellos después fue con cuño mío porque su hermana se casó con mi hermano. Era de Mexicali pero estudiaba en Culiacán. ¿Qué pasa? Pero el punto donde voy es este, no hay manera de que se sostenga la idea de que Echeverría supo y dejó pasar, porque a ese grupo, al grupo que supuestamente fue el primero que pensó en secuestrar a Garzuzada, se hicieron trizas para matar a Raúl Ramos en enero, en febrero del 72. Entonces que no me venga Jorge Fernández con esas charadas, por favor, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el caso del empresario de Jalisco que también fue muy similar? A la hora del secuestro se da una persecución y muere también. Arambur o algo así se llamó. Aranguren. Aranguren, exactamente. Aranguren. Ahí sí fue una cosa terrible de la liga. Sí, porque ahí sí lo secuestraron y como el gobierno no quiso negociar, lo mataron. Y yo en mi libro de Memoria de la Guerra de los Justos, pues expreso mi gran disgusto por ese crimen y les digo, bueno, digo, en el libro escribo que yo en ese momento estando en la cárcel pensé, ya párenle, pues a dónde va esto, ¿no? A ver, Gustavo, años después el gobierno de México, casualmente el gobierno de López Obrador, les pide perdón. Yo no tengo ninguna objeción en que pida perdón. Fox también pidió perdón y no pasó nada. O sea, Fox pidió perdón, permitió que se instalara una fiscalía especial y después la bloqueó de tal manera que la fiscalía, digo, aparte de los errores de la propia fiscalía especial, terminó en una bola de humo. ¿Qué hizo la fiscalía especial finalmente? Pues metió a la cárcel a Echeverría, pero a la cárcel... Sí, simbólica, ¿no? Simbólica, porque estaba en su casa. Y finalmente todas las acusaciones fueron rechazadas por el Poder Judicial. Y ese fue el caso más importante. Nazararo, todos salieron absueltos. Luis de la Barreda, etcétera, ¿no? Pero en el otro extremo también hubo excesos. En el caso, nos comentabas el de Jalisco, ese perdón, digamos que del grupo hacia la sociedad, del grupo guerrero hacia la sociedad no ha llegado, no va a llegar o no se necesita, en tu opinión. ¿Pero quién lo puede pedir? O sea, ¿quién puede ofrecer las disculpas a nombre del grupo guerrillero? Bueno, yo ofrecí mis disculpas iniciando la rectificación de la lucha armada en 1975. Y he criticado y me he peleado y muchos de los, de lo que yo llamé los restos del naufragio, es decir, los restos de la guerrilla, en su momento no solo me acusaron de traidor, sino que me condenaron a muerte. Lo que pasa es que no podían matarme porque yo estaba en la cárcel. Pero si hubiera estado afuera, a lo mejor lo hubieran intentado, ¿no? O sea, cuando yo estaba en la cárcel había dos, por así decirlo, dos facciones que querían matarme. Uno era los restos del naufragio y otro era la policía de alguna manera vinculada con los empresarios. Los restos del naufragio, suena hasta poético. Explícale. Para empezar, no, yo no soy el autor de la frase. Fue Rechis de Bray cuando hizo sus libros sobre la crítica de las armas y las armas de la crítica. En segundo, con este mote yo caracterizo, o sea, lo que ellos, los que todavía andaban en la clandestinidad y haciendo acciones, no querían reconocer, es que ya se había acabado, que era un fracaso total, que había que rectificar. Y por eso los llamé los restos del naufragio, porque estaban empecinados en seguir cavando su propia tumba. ¿Por qué fue un fracaso los grupos guerrilleros? Fue un fracaso primero porque nunca entendimos la complejidad del problema de lo que nos enfrentábamos. O sea, nos enfrentábamos a un país muy complejo, con instituciones muy complejas, que tenían mucha legitimidad, pese a todo, todavía en ese tiempo. Y nosotros quisimos, como ellos, como el gobierno sacó los fusiles a la calle, nosotros creímos que había llegado la hora de responder con los fusiles y estábamos totalmente equivocados. Pero no solo estábamos totalmente equivocados, sino que en vez de rectificar, como que metimos el acelerador. Y entonces, pues, de los dirigentes de la Liga, ayer escribí por ahí en una nota que de 14 o 15 cuates que fundamos la Liga Comunista 23 de septiembre, solamente tres sobrevivimos. No, pues sí fue un fracaso. Pero si buscas lo que eran los grupos dirigentes, fue así generalizado, ¿no? El grupo de Lucio, el nuestro, otros que... Sí, todos los grupos... Todos fuimos derrotados en toda la línea. Dime una cosa, en un minuto, o medio minuto, nos están diciendo que ya se nos acabó. Es que necesitaríamos horas platicar contigo. La lección de esto es, ¿la lucha es política? Oh, la lucha tiene que ser política. En partidos. Sí, partidos o no partidos, en asociaciones civiles, en lo que sea, pero siempre buscando aquello que tenga que ver con el bien del pueblo y con la democracia, con fortalecer la democracia, con crear instituciones que no estén, digamos, sujetas al cambio de humor de los que tienen el poder, ¿no? Eso debe ser, lo otro es, me acuerdo mucho de una frase de Lenin, que cuando lo criticaban desde la izquierda del propio partido bolchevique, él decía, es que la indignación y la exasperación no son argumentos. Pero eso no lo vimos. Sí. ¿Tú sabes por qué llamaban enfermos a los enfermos de Sinaloa? No. Porque ellos decían que el libro de Lenin, la enfermedad infantil del izquierdismo, era aperturo. O sea, era reformista. Sí, era reformista. Y yo también lo decía en algún momento. No. Bueno. O sea, estábamos enfermos ideológicamente. Sí. Sí. Sí.